¡Suscríbete al canal! Créanme que eso es bastante, bastante eficiente. Entonces, es justamente buscar. Entonces, no es necesaria que tenemos que irnos a lo convencional. Hay formas creativas justamente para nosotros los que somos emprendedores. Nosotros lo hacemos, nuestros estudios nos lo hacen, y la idea es que ustedes también sigan en la misma línea. ¿Preguntas hasta acá? ¿Consultas? Ok. Cuando trabajas en el tema de publicidad, hace dos cosas, ¿no? Lo voy a aplicar más adelante, pero ya que me lo pediste, lo vamos a... Y vamos a hacer un ejemplo al final. Si no, que ahorita quería hacer un poco de explicación. Lo que hago acá yo es... Vamos a poner uno, ¿no? Pero ese no, otro más sencillo. Pongo el medio de publicidad en este caso, por ejemplo, un programa semanal. Entonces, aquí está con lo que es mi inversión mensual. ¿Cuánto voy a invertir mensualmente por cuatro capítulos de ese programa? ¿Correcto? Entonces, la audiencia usualmente no la puedo medir, sino es este reporte que me va a dar la estación de radio al fin de mes a través de CPI, que es un indicador. Pero en la práctica, a mí la audiencia no es la que me interesa. La que me interesa es mi mercado objetivo. Entonces, usualmente lo que hacemos es nosotros dos cosas. Es... Trabajamos... Cuando vienen a llamarte por teléfono o por correo o van a tu negocio, les preguntamos cómo llegan. ¿Correcto? Así es. Se les pregunta al final siempre, en algún momento, cómo llegó, de manera muy amable. Y la mayoría de personas lo dan. Porque no es un dato, digamos, confidencial. Y lo que hacemos es ponemos estadísticas de lo que son potenciales clientes y clientes. O sea, registramos a los que están interesados y también registramos a los que al final se convierten en clientes. ¿Por qué? Porque hay un tema muy importante. Imaginemos que vamos a invertir publicidad en el programa de radio. ¿Correcto? Entonces, tú al mes vas a tener, de repente, 100 personas que se han contactado. Entonces, eso indica de que, qué tan, qué tan eficiente es la publicidad. Eficiente significa, con lo que has invertido, cuánta gente de tu público objetivo, adelante, ha captado el mensaje y te ha llamado. Digamos, invertiste mil soles y te llamaron 100 personas. Entonces, es un indicador de eficiencia. Es un indicador de que la publicidad llega justamente a tu público objetivo. Pero, lo que sigue es, es que la publicidad los ha convencido. Realmente los ha convencido a convertirse en clientes. Entonces, puede de repente que llegue a tu público objetivo, pero la forma de publicidad está mal hecha, que al final no los convence. Cuando yo hablo de la cantidad de gente, potencia y cliente, que llega por tu publicidad, hablo de un tema de eficiencia. Y cuando yo veo cuánta gente se ha convertido en clientes, hablo de un tema de eficacia. Son dos indicadores por separado. Ver si la publicidad llegó a mi público objetivo y ver si la publicidad convenció. Porque, de repente, de repente, el error no está acá, el error está acá, en esta parte de aquí. De repente, la publicidad está mal hecha. O, de repente, en las entrevistas que hago yo, soy muy déspota o no profundizo realmente los paquetes. Entonces, algo de repente estoy haciendo por ahí mal. Entonces, tengo que ubicar en qué parte está eso. Por eso es que en las métricas trabajamos tanto con potenciales clientes como con clientes. Vamos a hacer unos ejercicios más adelante. La idea primero es un poquito conversar sobre las diferentes alternativas de publicidad. Para que nos hayamos quedado, ¿no? Ok. Consultas hasta acá. Preguntas. Dudas que tengan. ¿Ninguna? No todas, pero la gran mayoría de radios están inscritas en el Consejo Consultivo de Radio. También está el Comité de Radio. Y todas están obligadas a reportar un estudio de nivel de audiencia y también de tipo de clientes. Ahora, las estadísticas que le mandan a esas entidades son generales. Aparte, cada radio, dependiendo del tamaño, contrata una agencia tipo CPI para que le haga un estudio más específico. Y cuando uno va a esas entidades a poner publicidad, aunque realmente son agencias de medios, en realidad, lo que son los intermedios, tenemos que de todas maneras ver ese estudio para ver si realmente ese programa va con mi mercado objetivo. Pero aún así, con eso soluciona el tema de eficiencia. Pero no necesariamente soluciona el tema de eficacia. O sea, que realmente se convierten en clientes. Me ha pasado cuando he hecho publicidades para mis clientes y también con mis alumnos que llega un montón de formularios, de pedidos, de información, pero pocas compras, pocas ventas. Entonces, en otra cosa estamos fallando al final, ¿no? Bien. Ok. Periódicos y revistas, para finalizar, son los tres medios de comunicación masivas, junto con la televisión y radio. Que otra vez, como les dije, solo conviene si es que vamos a vender productos de consumo masivo. Sin embargo, una ventaja de los periódicos y las revistas es de que tienen un poco, mucho más de segmentación con respecto a la radio y la televisión. O sea, van a encontrar de todas maneras revistas especializadas. Revistas en construcción, revistas en salud, revistas de turismo. Y lo cual es mucho más eficiente porque estoy pagando directamente para mi tipo de público. Esas son las ventajas con respecto a la radio, pero con respecto a las revistas y también a los periódicos. Entonces, ya a partir de aquí, si es válido, pienso yo, de que como emprendedor pueda ya invertir. En televisión y radio tengo que hacerlo de manera un poco más creativa. Usualmente, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando van a comprar un televisor o ropa, llevan el catálogo o usan el catálogo para ver precios referenciales. O sea, lo usamos realmente como medio de información. A diferencia de la radio y la televisión, que la publicidad simplemente se pierde y ahí quedó, ¿no es cierto? En cambio, es muy diferente en el caso de las periódicas y revistas. Y bueno, puedo poner un poquito más de contenido, que eso es importante, que en otro caso no lo puedo hacer. Entonces, sin embargo, eso no implica que no tengo que trabajar con el tema de identidad gráfica. Si el aviso es demasiado informativo, al final la gente se va a ir. Vayan, por ejemplo, pasen ahora por la salida de la moneda, van a vender un montón de avisos que ponen ahí la gente que hace cursos y van a ver que les encanta poner... Hay una competencia que impone más letras o más palabras. Y posiblemente han pasado y no los han revisado. La gente usualmente busca una o dos o tres imágenes, máximo dos conceptos. No hay que hacerlo tan extenso.